Hola chicos, ¿todavía bien? ¿Cómo andan? Hoy vamos a estar armando una línea de pesca ideal para el río Paraná. Justo hoy está subiendo la división de ahí en el Pigma. Justo salí y está subiendo. Bueno, no importa. Y salimos a salir a un bloqueo para hacer videos. Justo hoy íbamos a salir a un arrocito o algún río ahí para hacer un video. Pero no se pudo por el Pigma. Pero bueno, hoy vamos a estar subiendo esto que es un tutorial de líneas ideales. Capaz hacemos una o dos. Que van a ser ideales para el río Paraná. Ahora les dejo con el tutorial. Hace poco mi hermano hizo un videito armando una línea también. Se la dejo acá arriba en el tarjetito para que lo hacen a ver. No es lo que tiene el tutorial. Adiós. Miren que lindas valor chifras Dime una vuelta por el patio y nos encontramos montando cositas y una Para mostrarles Encuentro el nombre de estas muestras Mira Un hermoso lado Y una formita Mira Que jaga Sola 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 Adiós Miren chicos salimos a grabar la micro y nos encontramos en una especie de caracol y nos encontramos en una especie de caracol Bueno chicos, ya fuimos a buscar las cosas de pesca Justo entré a buscar las cosas de pesca y me encontré que lo piquen mal Bueno chicos, no tenemos lo mejor de unido nada mas, pero poco a poco es porque lo mando al bolsillo Como ustedes pueden hacer, si ustedes tienen un primer, van a comprar los discos y van a armarlos poco a poco Pero no es necesario siempre tener los últimos discos, pero bueno, como vienen nosotros, no tenemos estas cosas pero tenemos la necesidad para la pesca, lo principal Ahora les voy a estar mostrando lo que necesitan para armar esta línea Vamos a estar seguiendo y les mando Bueno chicos, lo primero que vamos a estar necesitando, y lo esencial que es para armar esta línea, es tanza De cualquier marca, yo justo tengo esta de STR, es de 0.30mm, y acá fa, esto es lo principal que necesitamos Ahora les voy a mostrar el lanzorito que vamos a estar agarrando Bueno chicos, me traje todas las cositas para entrar en casa, yo tengo todo ordenado asi con estas casitas Las pueden comprar en una casa de pesca Vamos a estar abriendo, yo tengo ordenado asi todos los lanzoritos, lo mas chiquitito, lo mas grande Acá tengo Liger y mas Venezuela Bueno, vamos a agarrar uno de estos, de este tamaño A ver si se enfoca Necesitamos uno de estos O los ganchitos, lo que ustedes prefieran, es lo mismo, pero solo estoy usando estos Vamos a estar agarrando un lanzuerito Un tamaño mas grande, tambien tambien, a ver De este tamaño esta perfecto Miren Por ende se que vamos a estar armando una línea Para nada Esta línea es de fondo No es de bosa, ok Estas dos cosas Y la tansa Ahora seguro que vamos a estar armando Agarrando Algunas cosas mas Vamos a estar usando esta tansa Ahora Tengo que pasar Pasar por el huequito Pasar por el huequito Pasar por el huequito Pasar por el huequito Tengo que dar muchas vueltas Tipo como una orejita Tiene que quedar Para que la orejita sea una chiquitita Justo Justo viste Armandose solo las líneas Me costa un poco grabar Y que sean fotos, pero bueno, no importa Agarramos Agarramos el extremo Lo pasamos por aca Ahora tenemos que hacer Tiene que quedar asi Ajustamos Listo Perfecto Perfecto como quería Miren chicos Nos quedo bien Justo Me quedo un Un largo de la tansa y lo vamos a cortar Listo Miren el cuchillito que tenemos Bien de pesca el cuchillito Bueno, seguimos con el tutorial Me tendrán que estar quedando asi Me tendrán que estar quedando asi Bueno Vamos a estar necesitando Pelotitas de estas Si me estoy fijando En la salida de las Chicas Si se lo tengo aca Justo Agarramos dos de esta La mas grande que tenga Tenemos que agarrar tres Vamos a agarrar el diferente color Esta Vamos a agarrar el diferente color Esta La naranjita Vamos a estar agarrando otra vez Esta podemos seguir En todas las que tenemos Podemos agarrar esta Perfecto Tiene que quedar asi Tres pelotitas tenemos que agarrar Seguimos Bueno chicos Acá Ya puse Las pelotitas En la tansa Las pase En la punta Me tiene que ir quedando asi Yo este cedente Ahí lo voy a cortar Con una pinzita Tiene que quedar asi Y aca en la puntita Vamos a estar haciendo un nudo Ahí les muestro Va este que voy a cortar este cedente Bueno chicos Seguimos Nos queda ahí Vamos a estar haciendo un nudo en la punta Ahí Pasamos la tansa Y me complico un poco Vamos a hacer un nudo ahí Agarramos Pasamos 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 ahí A ver No pasa Tiene que tener un poco de movimiento esto chico Perfecto Perfecto me quedo Vamos bien Me tiene que quedar asi chicos No importa las pelotitas Si combina o no Va quedando ahí Vamos siguiendo A ver Les muestro Le muestro cual es el siguiente paso Bueno chicos Eh Asi le tiene que ir quedando Eso Ya lo tengo armado A esto Esto se llama LIDER Justo tengo esto Que abre Aca en la punta Ok Bien Aca abre el anzuelito Justo A ver les muestro Yo justo ya tengo armado Como les comenté en el principio del video Poco a poco Poco me armando nuestro Nuestras cosas de pesca Y ya tenemos alguno No se si se nota ahi Ehm Este Bien este Esperen un segundo Este es Este es Este es el segundo que se me trae Dificultades Dificultades Tecnicas Esto va a ir blanco Negro Bien Desatarmado Un anzuelo muy grande Este es muy excelente para taruchas Con el lider Y con su Tornito Aca Vamos a estar armando Un tutorial para taruchas Ok Bien Ok Esto lo guardamos Hicimos con el tutorial Ok Vamos a estar usando Porque agarramos Este Usamos este Lo agarramos Apunto tiene que tener esta Porque esto se compra en una En un lugar De pesca Una casa de pesca Donde en esto van Y le dicen que quiere un líder Para armar líneas Vamos a estar abriendo esto Con cuidado Con cuidado O también a esto El líder lo pueden armar Con un cable viejo Que tengan tirado ahí por casa Y lo arman ok Lo metemos aca Perfecto Ahí quedo Vamos a estar usando nuestro suelo Lo pasamos por aca Está perfecto Está perfecto Estaríamos armando nuestra línea de pesca Estaríamos armando nuestra línea de pesca Y quedo perfecta Solamente nos estaría faltando La plomada Que ahora les voy a estar mostrando Donde va Bueno chicos Ahí lo armamos Quedo bien Ahora les voy a estar mostrando Donde va la plomada Bueno chicos Miren Casi enfoca ahí Listo Queda perfecta nuestra línea De fondo Ahora vamos a estar agarrando La plomada Recuerden Que esta línea está hecha De fondo Para el Paraná O para cualquier otro río Pero especialmente de fondo Vamos a estar agarrando esta plomada La vamos a estar colocando Esto Ya La vamos a colocar aca Ahí les muestro como va Bueno chicos Ahí colocamos la plomada Tendría que estar quedando así Perfecto Si le queda así Queda armar muy bien su línea Ahí les voy a estar mostrando Como queda La línea colgando Bien chicos Bueno chicos Bueno chicos Ahí terminamos la línea Empieza a quedar así Un suelo Líder Y plomada Esto Es de decoración Y para saber Donde empieza la línea Miren No se que aquí esta Ahora que voy a Tener el suelo No se que aquí esta Bueno chicos Acá esta la línea completa La variante del suelo Este es el bailea Este es el más Este es el más Han pasado más grandes El líder El omada Los ganchitos Este de decoración Y acá sería la tanza del río Ya Ya Eso es lo chicos Espero que Que uso en este video Para armar su línea Que uso en este video Para armar su línea Por eso Por eso pusimos este ganchito acá Para ir cambiándolo Miren Cambiamos el ganchito Lo colocamos en el ganchito Lo colocamos en el ganchito Más rápido Lo colocamos en el ganchito Está perfecto Está perfecto Colocado Siempre acuérdense Cerrar el ganchito Porque si no se le va a ir el anzuel Y le van a tener que poner otro Ahí esta Un anzuelo de variada Un anzuelo más para agro o patín O dorado Si tienen suerte Miren Miren Tengo la línea completa Bueno Yo solo Le voy a estar Esperen una foto Para que lo vean bien El video de hoy Un video básico Simple De una línea Que les quería mostrar Que esto la uso Y Nunca se la mostré Pero en el anterior video Use otra línea A ver si la tengo por acá Que tienen acá justo Una línea básica Tiene dos anzuelos Para la plomada Y para agarrar Del ganchito De la caña Pero bueno Para ir variando Si quieres usar esta Con el líder No No es acotado Pero bueno eso Es un video simple El de hoy Si tienen alguna idea Pongan en los comentarios Denle like Suscríbanse Te agradezco un montón Dándole el video Y dándole like al video Eso solo Gracias por ver el video Nos vemos hasta el próximo Y el próximo seguro Que vamos a estar haciendo Algo de test O mostrando Algo mejor O algo Que más me interese Pero Este es el video de hoy Eso es solo Bueno chicos Hasta acá el video Gracias por ver Hasta esta parte Nos vemos en el próximo video Chicos Ya vamos a estar grabando más Vamos a estar grabando Dos videos por semana Y los voy a estar realizando por mí Nos vemos Chau